Comenzamos el mes de julio y con él te traemos las noticias del mundo del Animanga, quédate a escucharlas. Anime. Spy Classroom nos muestra su primer trailer de su segunda temporada, pero eso no es todo, también te dejamos con su nuevo póster. Si aún no has visto la primera temporada, se puede disfrutar a través de iVide. Kisunan Wo Will tendrá una segunda temporada para el mes de octubre, esto lo dieron a conocer con el siguiente visual. En esta temporada, los miembros Miracle, Kwan, Noel, Chris y Reese competirán finalmente en el fagor de la batalla en los Virtual Grid Awards. ¿Se confirma la adaptación del arco final del anime y Golden Kamui? Por el momento, no existen más detalles. Bottom-tier character Tomosaki Second Stage nos trae su segundo visual en el cual podemos leer la siguiente frase, Quiero encontrar cómo puedo volar en mi cielo, así como su fecha de estreno, la cual está programada para enero de 2024. Bleach. El Thousand Year Blood War regresa con su segunda parte, y nos confirma que Yokami Yama compondrá el tema musical en Droll, el cual será el tema de cierre. Para él, es una gran oportunidad, ya que ha sido fan de Bleach desde su infancia. Además, también se suman al elenco miembros de renombre como Aoi Yuki, quien interpretará a Liltoto, Suyoshi Koyama, que interpretará a Geralt, Soichiro Hoshi, como Nien Sol, y Naoto Uyama, que dará vida a Yisen. No puedes perderte esta segunda parte que llegará el 8 de julio. Llega un nuevo tráiler promocional de Sacrificial Princess Amp, The King of Beasts, donde nos dan a conocer el tema de apertura Love Infinity, interpretado por Inano, mientras que el tema final Call Your Name estará a cargo de Katahiri. Pero eso no es todo, ya que nos presentan a dos nuevos villanos. Yuichi Nakamura interpretará a Fenrir, el líder de una organización antimonarquía exiliada, mientras que Masaki Mizunaka interpretará a su mano derecha, Gleipnir. El anime se emite en Crunchyroll y su segunda parte llegará en julio. Onimai, I Know Your Sister llega con una sorpresa, y es que se ha confirmado que tendrá su segunda temporada. Tras esta noticia, Tokio Film compartió una ilustración hecha por Rei Kuroe que aquí te mostramos. Si tú eres un fan de Oshinoko, te traemos noticias que te alegrarán, ya que se ha confirmado la producción de una segunda temporada. Aquí te mostramos un fragmento del video que anunció esta noticia y también te dejamos el póster promocional. A Cross, sin duda alguna, es un clásico del anime. Y si eres seguidor de esta franquicia, te contamos que está en proceso un nuevo proyecto animado. Hasta este momento, solo se ha confirmado que el estudio Sunrise será el encargado de la producción. Esperamos que pronto nos traigan nuevas noticias. La adaptación anime de las novelas ligeras de Kisoko Naichou, Yobareta Moto e Iyugua, Hika Karatsu y Osareta Noutsuki Katen y Kiru Kotonishita nos trae la primera imagen promocional. En cuanto a Shota Aoi, será el encargado de darle voz al protagonista Allen. La ilustradora de las novelas, Shoko An, conmemoró esta noticia con la siguiente ilustración. Undead Girl Murder Force nos trae las secuelas animadas de su opening y ending, esto con la finalidad de conmemorar su estreno. Recuerda que la fecha será el 5 de julio. Frieren, Beyond Hornetsen nos muestra su segundo video promocional. Su estreno tendrá una duración de dos horas y será el 29 de septiembre. Nanashi Kaidan recibirá nuevos episodios del 7 al 11 de agosto para el programa de variedades o Asuta de Televisión Tokio. El nuevo anime basado en las novelas ligeras Spice Amp, Wolf llegará en 2024. Te mostramos el video promocional donde veremos el primer encuentro entre Kraft Lawrence y Holo. Además, también nos muestran su nuevo póster. La adaptación al anime y del manga Shine nos presenta su primer video promocional. Su fecha de estreno será en el mes de octubre. En cuanto al video, se puede escuchar el tema de apertura Shiny Curl de Mindarini. Tampoco puede faltar un nuevo póster. En cuanto a la producción, estará a cargo de 8-Beat, con Masaomi Ando como director, junto a Kosaku Taniguchi como ayudante de dirección. Yasu Iro Nakanishi escribe y supervisa los guiones de la serie. Yuichi Tanaka es el diseñador de personajes principales, y Hinako Tsubaki Yama compone la música. The 100 Girlfriends Who Really, 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 Really Love You nos trae un avance en su primer video promocional, así como la imagen clave. En el elenco se encuentra Wataru Kato como Rentaro Aijo, Kaedeondo como Akari Anasonu y Miyu Tomita como Karaneinda. El anime llegará el 8 de octubre. Miwage Imniweteiru, basado en las novelas ligeras de Kazasane, nos presenta en un video a dos de sus personajes. Nobunaga Shimasaki interpretará a Fai, mientras que Akari Kito encarnará a Leo Lechea. También nos trae su nuevo póster promocional. Su estreno será en algún momento del 2024. Están preparados para el estreno de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen este 6 de julio. Recordemos que la temporada se desarrollará en dos partes, y la primera de ellas relatará el pasado de Gojo, y Keachau en el arco inventario oculto Muerte Prematura, el cual contará con un total de 5 episodios. Mientras tanto, el esperado arco de Shibuya se estrenará el 31 de agosto, tras una pausa de 3 semanas en las cuales se emitirán episodios recopilatorios. Podrás disfrutarla a través de la plataforma de Crunchyroll. Michelle, Magic and Muscles de Aniplex ya ha estrenado su último episodio, pero nos trae una noticia, a través de un teaser, nos confirma que habrá una segunda temporada, la cual se emitirá en el 2024. Recordemos que el manga acaba de terminar con la publicación de su último capítulo en el número 31 de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha. The Unwanted on Dead Adventure nos anuncia el reparto, Yota Suzuki como Rent Faina, Mikako Komatsu como Lorane Vivie, Ikumi Hasegaba como Cheila y Barsisayumi Tsushushiro como Rina Rupaage. Además, se revela el equipo encargado de la producción, Noriaki Akitaya dirige el anime Enten Act, Yuki Esugawara supervisa los guiones de la serie, y Takao Sano diseña los personajes. Su estreno está programado para algún momento del 2024. Se confirma la segunda temporada de Hell's Paradise, Jigokuraku. Esta noticia llega con un video promocional. SOM 100, Bucket List of the Dead llegará a Crunchyroll, y será emitida en simulcast a partir del 9 de julio. Firefighter Daigo, Resqueren Orange llega con un nuevo teaser e imagen. La historia muestra cómo tres jóvenes bomberos están destinados a salvar Japón. Llegará el 30 de septiembre por Crunchyroll. Delicious in Dungeons se estrenará en la plataforma de Netflix. Te dejamos el póster oficial, así como el video promocional. Llega un nuevo proyecto animado por parte de Bandai Nanko Filmworks, siendo Mobile Suit de Gundam, Requiem for Vengeance. La animación está siendo producida en el motor de Unreal Engine 5 de Epic Games. Para los fans de Pokémon, les contamos que Netflix nos ha dado un adelanto de la nueva serie realizada en formato de stop motion y que llevará por título Pokémon Concierge. En ella podremos ver a Haru, y a Sadak en un complejo turístico de Pokémon y huéspedes que visitan el lugar. El estudio encargado de esta animación es Dwarf Studios. La serie estará disponible en el mes de diciembre. Netflix también ha anunciado que el anime de Pluto, adaptación del manga de Naoki Urasawa, y que se encuentra basado en Astro Boy de Osamu Tezuka, llegará a la plataforma el 26 de octubre en idioma original con subtítulos y con doblaje. Studio Trigger anuncia un nuevo proyecto de la popular franquicia de Pantyam, Stalking, el cual será un reboot de la historia original. Hasta el momento, el título provisional es New Pantyam, Stalking. El spin-off Fate diagonal Strange Fate de Ruyo Gonarita tendrá una adaptación al anime y que se centrará en una guerra del Santo Grial copiada erróneamente de la Tercera Guerra del Santo Grial en Fuyuki. Después del final de la Tercera Guerra, una organización de los Estados Unidos, compuesta por magos que operan separados de la Asociación de Magos con sede en Londres, obtiene información durante la Guerra del Santo Grial de Fuyuki y planeó su propio ritual. The Ancient Magos Bride revela una nueva imagen promocional de la segunda parte de la segunda temporada. Tengen Topa Gurren Lagann tendrá una proyección especial en Japón de las películas Gurren Lagann The Movie, Chilled Odds End, que llegará el 25 de agosto en 2 y el 6 de octubre en 4D, mientras que Gurren Lagann The Movie, The Lights and the Sky are Stars se proyectará el 22 de septiembre en 2 y el 20 de octubre en 4D. Se revela un nuevo video promocional para la segunda mitad de la tercera parte del anime Shingeki no Kyojin, The Final Season. He shall survive using potions. Nos presenta su primer video promocional. Los miembros del reparto, Haruki Iwate y Moe Kakoizumi, interpretan el tema final, Love is a Potion. Además, se une al elenco Naoto Yama, quien dará voz a Celestine. El anime llegará en el mes de octubre. Manga. El manga Kakun de Machiko Kyo tendrá su adaptación al anime en el verano de 2025. Este anime nace con el fin de conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Ya se ha revelado la primera imagen promocional, y la productora encargada de la animación será Hitomi Tateno, una veterana animadora de Studio Ghibli que ha trabajado en producciones como Ponjo y El viaje de Chihiro. El estudio encargado de producir el anime será Tsuriyo o Sasayuri. La historia San y su mejor amiga Mayu son estudiantes que formarán parte de un grupo que prestará ayuda médica durante la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo serán testigos de la muerte de sus compañeras descubrirán el mundo cruel que la rodea. El manga Teestime for Torture, Princess recibirá una adaptación al anime con estreno programado para enero de 2024. Este anuncio viene acompañado de un breve teaser y un póster promocional. La historia se centra en una princesa cautiva que es maltratada por la Horda del Infierno. Para los fans de Naruto, se ha confirmado la fecha de estreno del manga especial centrado en Minato Namikaze. Este one-shot aparecerá en el número 33 de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha, que se publicará el 18 de julio. La editorial Kodansha revela la portada oficial del volumen recopilatorio número 16, que también es el último, del manga Girlfriend, Girlfriend. Este volumen estará disponible en las librerías de Japón el 14 de julio. La misma editorial también revela la portada oficial del volumen recopilatorio número 32 del manga Renta Girlfriend. Su fecha de lanzamiento está prevista para el 14 de julio. Shueisha anuncia que a partir del lanzamiento del volumen 23 del manga Jujutsu Kaisen, se alcanzarán las 80 millones de copias vendidas el 4 de julio, incluyendo copias físicas y digitales. Para celebrarlo, el manga contará con un video especial que se estrenará el 5 de julio. El manga Maw Shoujo Niokogarete nos presenta un visual de su adaptación al anime, que está programada para el 2024. También se comparten las palabras del manga Kaki Ido Ononaka, animado. Suena como un sueño. Me gustaría expresar mi más profunda gratitud a todos los fanáticos, y a todos los involucrados que me han apoyado para hacer esto realidad. Cada vez que participo en varias reuniones, me quedo atónito y pienso, ¿de verdad vas a hacer esto? Hay una delgada línea entre la cordura y la locura. Películas La película Rascal Does Not Dream of Funny Girls Senpai ha tenido un excelente recibimiento en las salas de cine, recaudando 175 millones de yenes durante el fin de semana, y posicionándose como la cuarta película con mayor recaudación en el país. Además, aunque aún no se ha estrenado en cines de otros países, se ha lanzado un nuevo tráiler de la película donde se puede escuchar el tema musical Fukashi Hino Karte, Kaedean, Kaedeber. El video completo está disponible en el canal de YouTube de Aniplex. La película de Dragon Ball Super, Superhero llegará a Crunchyroll y estará disponible a partir del 12 de julio en idioma original con subtítulos o completamente doblada al español latino. Sailor Moon Cosmos The Movie nos presenta a través de su cuenta oficial de Twitter un video en el cual se puede escuchar la canción Nagareboshi a The Three Lights, de la segunda parte. Además, podemos ver a Seiya y a Usagi la cual parece cautivada. Esta segunda parte acaba de estrenarse en Japón. Llega el primer tráiler de la película live action de Som Sien, Pocket List of the Dead, la cual se estrenará el 3 de agosto. Videojuegos Bandai Nanko presenta un nuevo avance de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, destacando el modo historia exclusivo del juego, que contará con una historia original. También nos han anunciado un nuevo juego de lucha llamado Jujutsu Kaisen Cursed Clash, en el cual los jugadores podrán enfrentarse en combates 2 contra 2. Mappa se encargó de la imagen principal del juego, mientras que Viking Incorporated está desarrollando el juego. Este juego se mantendrá fiel a la obra original, y ofrecerá una selección de más de 15 luchadores para elegir. Estará disponible para PC a través de Steam, Suites, Xbox One, Xbox Series X barra Vertical S, PlayStation 4 y PlayStation 5. Spy X Family tendrá una colaboración con Street Fighter VI, y para conmemorar este anuncio se ha creado una imagen promocional en la cual se muestra a Jor en una intensa batalla contra Chun-Li. Si te gusta el Domba te contamos que se ha estrenado el primer tráiler de la segunda temporada de La Bendición del Oficial del Cielo en su cuenta oficial. Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada, se espera que Netflix vuelva a ser el encargado de traerla a Latinoamérica. En una encuesta realizada por Anime, se revelaron los animes Yuri más populares. Los resultados fueron los siguientes. Quinto lugar, Maria Samagami Teru, Citrus y a Salt Lily, Buke. Cuarto lugar, Happy Sugar Life. Tercer lugar, Licorice Recoil. Segundo lugar, Adachi Chishimamura. Primer lugar, Yagate Kimi Ninaru. El popular anime Yoshinoko ha colaborado con la empresa SuperDropies. Aqua, Ruby y Kana son los rostros de su catálogo de relojes y mochilas diseñados especialmente con sus características. Esta colaboración está disponible para todo el mundo, y la preventa estará abierta hasta el 10 de julio. Funimation dejará de funcionar el 31 de julio, y los usuarios con suscripción serán transferidos a Crunchyroll. Para acceder a Crunchyroll, solo necesitarás iniciar sesión con los mismos datos que usabas en Funimation. Tendrás la opción de transferir tu lista de reproducción o crear una nueva cuenta. En Netflix, se han añadido los siguientes estrenos e ingresos de anime, One Piece con los episodios 326 a 335, y el arco Thriller Park con los episodios 336 a 381. El estreno de Feliz Matrimonio, 5 de julio, Chord of Ragnarok, temporada 2, 12 de julio, Demon Slayer, Kimetsu noi Aiba Mugen Train Arc, 21 de julio, Vakiyama, temporada 2 parte 1, 26 de julio, y Bastard, guión Heavy Metal, Dark Fantasy, temporada 2, 31 de julio. Anime Onegai anunció el elenco del doblaje al español latino de Actually, I Am, titulado en realidad Soy. Enrique Cervantes será el director de doblaje, y entre el reparto principal se encuentran Cassandra Acevedo como Shirigami, Aiden Vallejo como Asahi, Nicoye González como Nagisa y Arumini Shizawa como Mikhan. El primer episodio se estrenará el 4 de julio. El anime Oku, Los Aposentos Privados se estrenará el 5 de julio en Netflix, con doblaje al español latino a cargo de Aureliano Castillo León como director, Regina Barajas como traductora y Juno México como estudio de doblaje. El reparto incluye a Eduardo Martínez como Mizuno, Ani Villa como Yoshimune, José Gilberto Vilchis como Fujinami, Dan Frausto como Sugishita y Valka Ponzaneji como Kakisoé. Se anuncia la adaptación al anime de Sargent Liz, basada en las novelas web del autor Yuin y el manual del ilustrador Mini. Está previsto que se estrene en enero de 2024. Se reveló un fragmento del primer avance y se presentó una imagen promocional. El elenco incluye a Yui Ishikawa como Elise, Yoi Yasakami como Linden y Yoshimasa Osoya como Graham. El dúo japonés Yoha Sobi ha alcanzado un hito en su carrera al convertirse en el artista japonés con la posición más alta en la lista global 200 de Billboard en los Estados Unidos. Su canción Eiru, que es el tema musical del anime Yoshinoko, se ubicó en el séptimo lugar. Además, encabezaron la lista de música global de Apple la semana pasada, y se mantuvieron durante 10 semanas en la lista global 200 de Billboard. Sorpresivamente, Crunchyroll Latinoamérica ha añadido el doblaje al español latino de la primera temporada de Mazamune Kunz Revenge. El doblaje estuvo a cargo de Bzee y México City, dirigido por América Torres y con traducción de Ginny Hernández.